Bueno, allí pasaban los ojos verdes, una de las leyendas más hermosas de Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836, bajo el nombre de Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del Romanticismo, uno de los últimos representantes del Romanticismo en España, un Romanticismo íntimo y esencial, incluso algunos lo consideran como post-romanticismo. Era hijo de Joaquina Bastida Vargas y el pintor José Domínguez Instausti, y que firmaba sus cuadros con el apellido de sus 13 pasados, como José Domínguez Bécquer. Es por eso que Gustavo Adolfo, al igual que su hermano también pintor, Valeriano Bécquer, adoptaron Bécquer para firmar sus obras. En 1846, con 10 años, Gustavo Adolfo ingresó al Real Colegio de Humanidades de Santelmo de Sevilla. En 1847 muere su madre y queda huérfano, su padre había fallecido unos años antes, y es adoptado por su tía materna, María Bastida, junto a sus hermanos. De todos sus hermanos, con el Valeriano es con quien más relación iba a tener en su vida, el más cercano. De hecho, emprenden varios viajes juntos, varios trabajos juntos, era pintor Valeriano. Más tarde, cuando el colegio de Santelmo Sierra se va a vivir con su madrina, Manuela Javéi Moreno, que es una joven de origen francés, comerciante y de posición acomodada, que tenía una gran biblioteca poética, y en esa biblioteca Bécquer empieza a aficionarse a la lectura, comienza su amor por la poesía, específicamente por Balzac, Byron, Espronceda, Hoffman. También inicia sus estudios de pintura, pero su tío paterno, Joaquín Domínguez Bécquer, que también era pintor, le dijo, tú no serás nunca un buen pintor, sino un mal literato. Bueno, a pesar de este funesto diagnóstico, lo estimuló para que continúe con sus estudios y que también estudie latín. Comienza más tarde a escribir y a publicar en distintas revistas de Sevilla, y en 1854, con 18 años, se marcha a Madrid con el deseo de triunfar en la literatura. Sufrió una gran decepción, cayendo en la pobreza y en la bohemia, pero ganar algún dinero empieza a escribir, bajo el seudónimo de Gustavo García Comedias y Libreto de Zarzuela, por ejemplo, Tenemos a la novia y el pantalón, de 1856, o La venta encantada, y subsiste además con distintas traducciones del francés y trabajos de ayudante, de redactor, describiente y dibujante. Un tiempo después, viaja junto a su hermano a Toledo, para inspirarse en su futuro libro, Historia de los templos de España, que publica en 1857. Ese año también, en 1857, empieza a aparecer su enfermedad, tuberculosis, que es lo que lo iba a llevar más tarde a la tumba. En 1958, conoce a la bellísima Julia Spinn, que realmente es su musa, se convierte en su musa, que además de ser muy hermosa, era cantante de ópera. Gustavo Adolfo se enamora, perdidamente de ella, decía que el amor era su única felicidad, y empezó a escribir sus primeras rimas. Pero la relación con ella nunca llega a nada, porque Becker en ese entonces no era famoso, y tenía una situación económica desastrosa, y por eso ella lo rechaza, porque no le gustaba esa vida bohemia del poeta. En 1860, publica las cartas literarias a una mujer, y ahí me gustaría detenerme un poco en estas cartas literarias a una mujer, que está formadas por cuatro cartas publicadas en el periódico El Contemporáneo, en cuatro entregas, y a pesar de su brevedad, se las considera como la base de la razón poética de Becker, donde busca responder a la pregunta, ¿qué es la poesía? Y en ese sentido, podríamos entenderlas como un comentario a la rima número 21, una de las rimas más conocidas que dice, En estas cartas, siguiendo con el modelo espistolar, se plantea un diálogo ficticio con una mujer, y en este diálogo Becker va descubriendo su teoría sobre lo que es la poesía, los sentimientos, el amor, lo que también nos lleva a otra de sus más famosas rimas, la rima 4, que dice, Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, Mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, Mientras sentirse puedan un beso dos almas confundidas, Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Becker persigue fundamentalmente el amor, el amor como misterio, como algo inalcanzable, idealizado, como fuente de inspiración poética, como sufrimiento, como esperanza, y ligado a este tema de la imposibilidad amorosa aparece la figura de la femenina, con características ideales, una mujer incorpórea e intangible, que representa el amor fugitivo, algo de lo que veíamos en la leyenda de los ojos verdes. Cuando habla de la poesía, Becker llega a la conclusión de que la poesía es la mujer, pero no es una mujer en particular, sino la expresión de algo que se le ha revelado súbitamente, la relación de la poesía con el sentimiento y de éste con la mujer, igualmente la creación, la concreción del sentimiento en el amor cuya forma más pura es la religión. Por ejemplo acá, en unos extractos, decía Becker, La poesía eres tú, te he dicho, porque la poesía es el sentimiento y el sentimiento es la mujer. La poesía es el sentimiento, pero el sentimiento no es más que un efecto, y todos proceden de una causa más o menos conocida. El amor es la causa del sentimiento, pero ¿qué es el amor? Sí, el amor es el manantial perenne de toda poesía, el origen fecundo de todo lo grande, el principio eterno de todo lo bello, y digo el amor porque la religión, nuestra religión sobre todo, es amor también. Es el amor más puro, más hermoso, el único infinito que se conoce. Bueno, en 1861, Becker conoce a Casta, Esteban y Navarro, con la que contrae matrimonio en la iglesia de San Sebastián de Madrid el 19 de mayo de ese año. Con ella tiene tres hijos, el primero de ellos nace en 1862, es Gustavo Adolfo también se llama. Este matrimonio con Casta, Esteban, es bastante desdichado por la incompatibilidad de temperamentos. En esos años también, durante toda su vida prácticamente, ejerce el periodismo, razón en parte por la cual su obra se encuentra desparramada en distintos diarios y revistas. Entre otros diarios que trabaja, es el contemporáneo, el Museo Universal y la Relación de Madrid. En 1863, padeció una nueva recaída en su enfermedad, tuberculosis, y para recuperarse, Becker se traslada con su hermano a vivir al monasterio de Beruela, en Zaragoza, situado en las faltas de Moncayo, y cuyo aire puro era conocido para tratamiento para la tuberculosis. Este antiguo monasterio fue un lugar que inspiró a ambos hermanos, en el caso de Gustavo Adolfo, escribió allí las famosas cartas desde mi celda, y también varias de sus leyendas están ambientadas en el Moncayo, entre ellas Los Ojos Verdes. A través de un amigo y protector, es nombrado censor de novela en 1864, y por ello vuelve a Madrid con 24.000 reales de sueldo. En este último mes de ese año, nace su segundo hijo, Jorge Becker. En 1866, perdón, ocupa de nuevo el cargo de censor hasta 1868. Este año, 1868, es un año funesto para Becker, porque su esposa le es infiel, también su libro de poemas, Libro de los Gorriones, desaparece en unos disturbios revolucionarios, cuando saquea la casa de su editor, y para cambiar un poco de aire, se marcha a Toledo, ahí está en un breve tiempo entre octubre de 68 y diciembre de 69, y ahí reescribe de memoria el manuscrito del poema titulado Libro de los Gorriones, que tras su muerte se publica como rimas. En diciembre nace también su tercer hijo, Emilio Eusebio. A finales de 69, las cosas mejoran un poco, económicamente comienza a trabajar en el periódico de publicación de Madrid, y también se reconcilia con su esposa, con casta. En septiembre de 1870, muere de forma repentina su inseparable hermano Valeriano, lo cual lo sume en una profunda tristeza, depresión, y ahí escribe en ese entonces su último artículo, Las hojas secas, en donde dos hojas se encuentran en un torbellino de polvo y frío, en el que es su presente, mientras añoran su pasado luminoso. Un mundo de luz donde no existía la oscuridad y el frío ni la muerte, pero un día descubren aterrados por las lágrimas de una joven que la oscuridad, el frío y la muerte son una terrible presencia, porque contemplan el dolor de una muchacha que dice, lloro por mí, lloro por la vida, que se me huye. Bueno, a causa de un enfriamiento invernal de la primera quincena de diciembre, un frío que se siente hasta en el alma, su ya precario cuerpo y su ya precario estado de salud se agrava, y finalmente muere el 22 de diciembre de 1870 en Madrid, coincidiendo ese día con un eclipse total de sol. En 1871, un año después de su muerte, para socorro de su viuda y de los tres hijos, un grupo de amigos publican los versos y parte de su obra en prosa en dos volúmenes con el título de Rimas. Antes de morir, había pedido que se publicara su obra, decía, si es posible, publiquen mis versos, tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo. Lo cual fue cierto, porque aunque en su vida alcanzó cierta fama, solo después de muerte y tras la publicación de sus obras en conjunto, obtuvo el prestigio que tiene hasta el día de hoy. Su obra puede agruparse en tres grandes bloques. Por un lado, las rimas, que son conocidísimas, son expresiones más puras, delicadas y auténticas de la poesía lírica española, y se caracterizan por su brevedad, lo que lo lleva a una intensa síntesis de emoción, una transparencia del sentimiento y una maravillosa musicalidad. Su rima es casi siempre asonante, sin complicaciones métricas. Las rimas se encuadran dentro de dos corrientes heredadas del romanticismo, la revalorización de la poesía popular y la llamada estética del sentimiento. La temática beckeriana es típicamente romántica. Hay dos tópicos fundamentales, el amor y la mujer amada, y están expresados ambos de manera más pura y delicada. Por otro lado, tenemos las leyendas, que son narraciones breves y fantásticas, de indudable origen romántico, escritas en prosa, la prosa más brillante, artística y cuidada del siglo XIX. Estas leyendas podemos encontrar del típico tema indio, como los caudillos de las manos rojas, misteriosas, de origen legendario español, como el monte de las ánimas, el miserere y el rayo de luna, de embrujamientos, como los ojos verdes, la corza blanca, o puramente folclóricas, como la venta de los gatos. También podemos mencionar, como otro bloque, la obra periodística, no menos singular y bella, donde podemos encontrar la serie de cartas desde mi celda, que fueron redactadas, como dijimos, en el monasterio de Beruela, y publicadas en el contemporáneo durante el año 1864, y ya también ya mencionadas cartas literarias a una mujer. Comentábamos que la mujer era uno de los temas principales de becker, junto al amor, y en la rima número 11, becker establece tres tipos de mujer, la mujer ángel, dulce, sentimental, alejada de lo sexual, espiritual, de cabello rubio y de ojos claros, la mujer demonio, morena y sensual, y las dos ofrecen pasión, goce, dicha y ternura, pero ambas son repudiadas, y el tercer tipo de mujer es la mujer perfecta, idealizada, que no existe en la realidad, que solo es un sueño, incorpórea e imposible de alcanzar, y becker, por supuesto, se inclina por esta última. La rima 11 dice Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansia, de goces, mi alma está llena, a mí me buscas, no es a ti, no, mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dicha sin fin, yo de ternura guardo un tesoro, a mí me llamas, no, no es a ti, yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz, soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte, oh, ven, ven tú. Bueno, relacionado también esta rima con la leyenda, que leíamos antes, encontramos también un amor desgraciado e imposible, el amor irracional del protagonista que lo conduce a la muerte, la mujer de la fuente de los álamos, es la mujer justamente incorpórea, fugaz y transparente, que también simboliza la tentación, con su hermosura y sus ojos verdes atraen a Fernando, y podemos encontrar un paralelismo entre el llamado final de la mujer, los ojos verdes, ese ven, ven, con el, o ven, ven tú, de la rima once. Este amor imposible, de que también hablamos bastante, lo encontramos muy claro en un extracto de Becker, en los pensamientos, que dice, he pasado los días más hermosos de mi existencia, aguardando una mujer que no llega nunca, pasan unas, pasan unas, altas y pálidas, otras, morenas y ardientes, aquellas con un suspiro, estas con una carcajada alegre, pero mi alma, que es la que guarda de ella una remota memoria, se acerca a su alma, y no la conoce, tal vez, viejo y a orillas del sepulcro, veré, con tibios ojos, cruzar a aquella mujer, tan deseada, para morir como he vivido, esperando y desesperando. Bueno, como cierre este bloque, vamos a leer algunas rimas más, tenemos por un lado, la rima número 48, que dice, es muy conocida, como se arranca el hierro de una herida, su amor de las entrañas me arranqué, aunque sentí al hacerlo que la vida me arrancaba con él, del altar que le alcé en el alma mía, la voluntad su imagen arrojó, y la luz de la fe que en ella ardía, ante el ara desierta se apagó, aún turbando en la noche, el firme empeño, vive en la idea la visión tenaz, cuando podré dormir con ese sueño, en que acaba el soñar. Pasamos también a otra de las más conocidas, la rima número 23, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te daría por un beso. Y ya para cerrar, la rima número 13, que dice, tu pupila es azul, y cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana, que es el mar se refleja. Tu pupila es azul, y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella, se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul, y si en su fondo, como un punto de luz, radia una idea, me parece en el cielo de la tarde, una perdida estrella.